Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos, muy buenos días si usted apenas va prendiendo su televisor, si va saliendo de casa que no se le haga tarde, si está desayunando muy buen provecho y bueno le comento que la temperatura se mantiene estable, fresca a esta hora 21 grados, la nubosidad que nos acompaña y así se mantendrá durante esta jornada, presión atmosférica registrando los 1015 milibares y una humedad relativa del 86%. Durante esta tarde la máxima podría aumentar tan solo un poquitico llegando hacia los 22 o 23 grados celsius y tenemos probabilidad de lluvia durante la tarde para que no me lo vaya a tomar por sorpresa, ya en la noche desciende a los 21 o 20 grados aproximadamente con incremento de nubes. Tome nota para los próximos días porque el pronóstico de precipitación se mantiene, nos acompaña durante la semana, por lo pronto este martes en un 40% de probabilidad de lluvia, valores que van de los 19 a los 28 grados celsius, lo que respecta al miércoles incrementa el pronóstico de lluvias en un 90% y la temperatura se mantiene muy similar llegando a 28 en su máxima. Para el día jueves si empiezan a bajar y a cambiar nuestros valores, 30% de probabilidad de lluvia, valor mínimo de 17 y la máxima no aumenta tanto, podría llegar hacia los 22. Y el fin de semana, viernes y sábado, todavía continúa el pronóstico de lluvia para que lo tenga en cuenta, si estaba pensando hacer alguna actividad al aire libre, salga con su paraguita. 80% de probabilidad mínima de 16 y 15 aproximadamente, para el viernes la máxima se espera en 21 y el sábado llegando a 19 grados celsius. Ahora hacemos un recorrido por los estados en Nuevo León, esperamos precipitación constante durante esta jornada, Lampasos podría tener una máxima de 29, China, Monterrey y Linares en 23 y Doctora Arroyo por su parte 28 como máxima. En Coahuila condiciones muy similares, 31 grados para Piedras Negras, cielo completamente nublado y no se descarta la probabilidad de lluvia, sobre todo en Monclova, alcanzando máximas de 30. Saltillo de los 15 a los 24, cielo parcialmente soleado y en Torreón la máxima se espera en 33 grados aproximadamente. Ahora bien, Nuevo Laredo espera máximas de 31, igual para Miguel Alemán y Reynosa sin descartar la probabilidad de lluvia. Matamoros 29, cielo completamente cerrado, Ciudad Victoria 32 grados como máxima y Tampico por su parte 27 también con incremento de nubes. Viajamos rápidamente hacia Texas, temperaturas que van variando de los 26 a 29, sobre todo para Dallas, Austin, San Antonio, Houston con 27, algo de lluvia para Laredo con 31, Roma y McAllen con este mismo valor. Cielo que tiende a incrementar su nubosidad y Brownsville por su parte de los 19 a los 29 grados también con un cielo completamente nublado. ¿Por qué están sucediendo todos estos cambios y por qué predomina la nubosidad hacia el norte y el centro del territorio? Pues se debe al desplazamiento principalmente del sistema frontal número 46 de la temporada, ustedes lo están viendo en pantalla, extendiéndose desde el noreste del Golfo de México y podría llegar hasta el centro de Veracruz con el paso de las horas cuando continúe su rumbo. Esto quiere decir que trae hacia norte y noreste el incremento de nubosidad, también la probabilidad de lluvia se incrementa. No solamente para norte y noreste, también hacia el centro y oriente del territorio. Vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora también en estas partes que ya le comentaba. Norte, noreste, centro y oriente será lo más afectado durante esta jornada y próximos días. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Le dejo mi cuenta de Twitter, arroba dani-1co7 y en Instagram, arroba danimartin1. En un ratico lo veo con más.